Una administración que lucha cada día por la igualdad y la ruptura de estereotipos no debe fomentar una competición de belleza entre chicas, ante un jurado que las califica en función de sus condiciones físicas, dejando fuera a una inmensa mayoría que no llega a unos cánones preestablecidos. Alguien tiene que revertir este tipo de actos que inconscientemente hemos vivido sin reflexionar demasiado en los verdaderos valores que transmite. No podemos promulgar una cosa y la contraria, así que por mi parte siento que es más correcto destinar el presupuesto de este evento a trabajar con los jóvenes de Candelaria en programas de educación que eviten la discriminación, los trastornos de la alimentación, la violencia de género y otros problemas entre los adolescentes. En este caso no los vamos a poder celebrar como tal y hemos ido hacia formato en el que pudiéramos recordar todos y en el que participasen todos los colectivos y entre ellos uno de los elementos de los eventos más emblemáticos para todos es la Gala de Lección de las Reinas. Como saben es un evento en el que se concentran todas las familias, los encuentros, la amistad que se forja, la experiencia que es para todos y al fin y al cabo lo que queremos es que nuestras fiestas realmente unan, que cohesionen nuestro pueblo. Johnny ha estado con nosotros, Jonathan Barroso, desde hace ya 10 años, celebrando y dirigiendo esta gala magnífica con todos los colectivos del municipio, con las escuelas de baile, de danza y todos los artistas que han participado. Que para nosotros también en el ámbito cultural es uno de los eventos más significativos. Es una elección, pero una elección que al fin y al cabo une al pueblo, concentra a todas estas personas en una plaza para animar, para disfrutar de un momento que es único para muchas personas. Y por eso queríamos tener ese momento de nostalgia también, de recuerdo y con las últimas reinas que ha tenido Candelaria que podamos realmente revivir y rememorar esos momentos tan bonitos y tan intensos que se viven ese día.